...y más ni menos representa al Gobierno Nacional en cuanto al desarrollo social y esto tiene una directa vinculación con las necesidades de muchos vecinos que viven en esta ciudad y esta visita es una visita de trabajo para articular políticas que nosotros podamos sentir en esta coordinación nacional todas las posibilidades de generar y acercar proyectos y también por parte de ellos los requerimientos para apoyar una tarea en una coordinación tan vinculada a muchísimas personas que tienen necesidades que te va a explicar mucho mejor acá el coordinador. Básicamente hablábamos con el Intendente de la tarea que tenemos para llevar adelante el desarrollo social de la Nación que es el encargado de llegar a todos los lugares de la provincia, en este caso en particular a la Intendencia de la Capital y básicamente con temas que son muy sensibles ya que el tema de atender es gente más necesitada y con más alto grado de vulnerabilidad social. Así que esta reunión de trabajo ha sido para ponernos de acuerdo la articulación de aquí más poner a disposición de esta Intendencia todas las herramientas de trabajo que pueda brindar este Ministerio.